Nivel 8. Clase 33. Tremenda campaña de liberación y sanidad de Georgia. Parte 1. Clase 33. Tremenda campaña de liberación. Trabajo full time. Tengo todo el equipo de trabajo ahí. Ahora, en este caso hay muchos videos de internet. Hay más de mil videos de liberación. Tengo las conferencias ahí. Todo eso es gratis. Primero, ahora tengo una conferencia ahí. La paso y la gente la ve gratis. La gente a nivel mundial. Entonces, el equipo ha crecido. Trememos equipo ya. Gracias al Señor que tenemos equipo. Incluso ya, luego el patrullo ya pertenece el equipo de liberación. Nosotros de Cristo libera. Y tenemos gente en dos partes. Casi en dos partes. De liberación ahora. Como en el África, México, Colombia. Mucha gente ya ha sido ya liberación a través de ministerio. O el Corre de Jesucristo. Porque él siempre la abogó y lo agradece en vez de él. Entonces, está haciendo cosas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. Nuevas, nuevas. Por el Señor. Por el Señor. Si hay alguien que tenga dudas, ¿cuál es duda? Usted está de esto. Aunque no creo que tenga dudas porque usted, muchos de ustedes padecen eso. Crean o no crean, la persona padece los cintos más de eso que tú y yo porque son muy comunes. Muy comunes hoy en día. ¿De esa día? ¿Es el Señor de Dios? ¿No vamos a Dios? ¿Tú no se acostumbra a eso? Miedo. Son muy de Dios. Pensar en otra persona. Aunque tengo casado. Son muy de Dios. Son de monos que están en uno. Hay que sacarlo. Entonces, lo que se descubrió, lo que se trata de decir la gente, todo junto a él es que, a pesar que estamos, porque la duda es esa. Si sos cristiano, ¿cómo puede evitar el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo venir de bordo? ¿Puedo decir, sí, hermano? Claro que sí. Porque él lo dijo, no habita en el Espíritu. Ellos habita en la carne, en nosotros, en los pensamientos, y habita en ahí. Y por eso es que está enfermo. Hoy uno se enferma por esas cosas. Por eso es ello. Pero bueno, quizás que en Jesús, en el trial de Jesucristo, tenemos toda la ventaja. A través de Jesucristo en la carne. Yo voy a aplicar a ustedes como, de otro lado, nos olvidemos todo esto. Voy a ir, para mí, ¿cómo va a ser la mecánica de esto que vamos a hacer? Se mata las doce, hablamos sobre, hablamos sobre la liberación. Hacemos un receso, una hora, media hora, para un snack, cualquier cosa sencilla. Resultamos acá de nuevo, y quitamos la liberación, y luego voy a medir, paro la liberación, y voy a meditar a las personas aquí que evitan la liberación. Vamos a estar ahora dos días aquí, voy a procurar sacar los demás, y aprovecho. Va a ser ustedes, mucha liberación de ustedes. No se sustituen, creo que la liberación que hicimos a mí, no podemos hacer que se apólico o algo así. Aquí todo es totalmente calmadamente, mal atrapalizadamente, en el reino de monos. Incluso muchos de monos aquí ustedes se están yendo. No se sabe bien. No se sabe bien, no se sabe bien. Porque es un espíritu, así como entra uno, así, también se va. Así que aquí no hay espectáculo, no hay nada. Aquí todo importa orden, en el nombre de Jesucristo. Porque Dios sirve de orden. Y ellos obedecen, en el nombre de Jesucristo. Así que, no se sabe bien, no se sabe bien. Eso es normal. No se sabe bien. Y en el tiempo mucho vino todo este paquete, este problema que hay, porque hay un problema grande. ¿Vale? Hay un problema, hay un problema grande en el mundial. Tenemos que repetirnos a la Génesis. De Génesis, la creación ya. Altaña era que, tan rico, tan sabroso ahí. A veces que Sanatán estaba ahí, ¿te acuerdas? Sanatán estaba allá de vuelta. Que se le apareció, él estaba allá de vuelta ahí. Fue tan tranquilo, que tan tranquilo ahí. Cuando se dañó todo. Cuando pecaron. lo que ganó fue que entró entonces todo se dañó no solo que se dañaron ellos sino que dañaron incluso a lo que en ese tiempo dañaron todo lo que estaba alrededor a tierra, la fe maldita dice la palabra de Dios ya, a tierra de todos a cosas de todos, todos, todos todo lo que todo dice la palabra de Dios cuando Dios lo confrontó a la mierda pero todo hizo poco a poco imagino que ustedes pueden investigar más en la palabra, quiero adelantar, quiero adelantar porque eso es el pacto aquí, le da a usted mucha palabra y quiero adelantar, porque estamos en conferencia estamos un tanto crédito y diferente entonces todo se dañó de ahí perdió toda la bendición no solo ante Adán y Eva sino toda la humanidad todo quedó enredado ahí ya entró a maldiciones entró porque el pecado cuando pecó ya había caído enfermedades y el novio también habla claramente de esa parte de ella la bendición la maldición cuando uno vencer puede ser el Señor entra en bendiciones 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 de que usted va a chutecer la cabeza y no cola de que la mujer tendrá hijos de fertilidad de que usted todo el tiempo que usted es humano prosperará dice la palabra cuando está bajo obedece la palabra de Dios si no se la cola tú no te la sigo o sea cantidad de cosas que habla la palabra de Dios de maldiciones que lo dice incluso mencionan enfermedades que actualmente son conocidas entonces hay muchas cosas que lo mencionan la palabra de Dios ahí en el slide y entonces todo esa maldición todo eso a consecuencia da desobediencia es la palabra de Dios ok y igualito desde que Adán y Eva pecaron había sido un problema grande no estamos todos jugados estamos todos en la propiedad de Dios es la palabra de Dios por el pecado pero hay que obligar a los demonios Satanás entonces la enfermedad los problemas no son no son no son o sea es problemas pero son son consecuencias porque pasó tú que pasó para que tuviera eso y eso ese es el pecado a lo que pasa cuando Adán y cuando Adán y el pecado ya que son maldición ya son consecuencias por la desobediencia de Adán y Eva por el pecado entonces en ese momento se le ha tranquilizado el derecho legal de hacer todo eso porque todo eso lo que ejecuta en eso la mayoría de esas cosas es de un hijo o no le digo de Job de un hijo y ve que Satanás lo acabó casi lo acabó totalmente pues la vida pero pero le quitó todo ya un día para otro que es una arruina Job el más rico de la región ya y el hombre quedó totalmente en la calle el hombre está enfermo y todo eso la obra de Satanás estaba haciendo con el permiso de Dios porque Dios todo maneja Dios todo maneja tiene todo apuntado el Señor está todo aparte está aquí está allá y está todo aparte la entonces hay un problema que había a nivel mundial había que solucionar eso porque Dios subió de justo Dios subió de justicia lo que Él dice es si me obedecen si me salto si me obedecen recibe bendición pero si no me obedecen vas a recibir maldición vas a recibir el castigo es como nosotros con nuestros hijos si un tu hijo hace cosas buenas saca clases de grado bueno y hace todo bien pues uno lo prega puede creer a los obedecen pues si no se nos salga pero si tenemos que dentro de uno hacer cosas malas pues si somos juntos y lo malo pues tenemos que corregir esas para eso le quitar el computador el internet cualquier cosa no se puede pegar a un niño pero se puede se hace cosas se le hace la corrección se le caquilla al niño pero para su bien para su bien pues se hace entonces ese era el problema grande que había era el problema grande que había a nivel mundial entonces los mismos no ejecutan eso como los hijos no ejecutan entonces la palabra de Dios que también por ver porque yo también tiene mi propia experiencia de los loritos y los loritos lo veo lo que había en ese entonces de Dios contra Cristo y los montaron demonios ahí y se aclina por ahí enfermedades anti-enfermedades ahí entonces te hay que solucionar eso como yo era algún Dios justo Dios no se podía contradecir tiene que hacerlo te parece yo envió una solución envió a Jesucristo envió a Jesucristo hay una solución entonces entonces el castigo que usted merecía que me dice yo por los pecados por los pecados de nosotros y maldiciones porque como usted peca a uno no sabe que se afecta a uno sino que está alrededor y también la futura generación se afecta los signos miedos se afectan o sea se llaman maldiciones generacionales por eso hay gente que tiene si usted por ejemplo tiene diabetes se te pone medicada mamá papá diabético abuelo diabético o algo así o usted le gusta pelear a ver que papá mamá está el foro un merionero o rabioso el joven celoso hay que se acuerda que también papá mamá está el foro así por allá eso ocurre no sé maldiciones generacionales y todo todo eso es el particular que está en las personas que se acabe el nombre de Jesucristo entonces esta maldición también hay que solucionar hay que solucionar el pecado o que la paz es que con la muerte hay que solucionar el problema de la maldición maldición generacionales hay que solucionarlo o usted cuando usted lanza palabras palabras no buenas a alguien es una palabra maldición maldición y se convierte en ataúd dentro de demonios ahí todavía que solucionar todo ese error las ilimidades son pecados mayores grandes pecados que comete uno o padre eso se llama dignidades también hay que solucionarlo por primera forma hay que solucionarlo entonces Jesús vino en el lugar nuestro por eso está en el sufrimiento cuando Jesús lo golpearon ese cariño que Jesús decía era un soto por eso Jesús lo golpearon lo trapasaron lo humillaron dice la palabra de Dios hasta la barba habla de barba la palabra de Dios lo que dice en tu barba lo humillaron le escupieron el roto lo escupieron a Jesús todo eso era para nosotros porque éramos culpables acuerdan culpables y dice la sangre de la mamá porque dice la palabra de Dios que sin el arraigamiento de sangre no le ha perdido el pecado entonces Jesús tenía que arrazar la sangre nuestra sangre tenía que arrazar la de Jesús quien murió la cruz entonces al morir de su naturaleza al barrio murió ya cuando uno muere aunque un muerto un clepeo o lo que sea y ya no se temaba o sea ya murió nada más una herida hasta la muerte entonces ya no hubo que paramos nada ya no hay nada que parar entonces cuando nosotros se paramos a ese ritmo como nuestro único Señor es zapado eso eso en seguida se zapote a nosotros llámose excepto si aquel de más castigo porque eso se conserva a nosotros por eso eso dice que es la justificación de nosotros es la razón es la justificación de nosotros de estar como libre de pecado cuando estamos en Jesucristo los pecados son investigados pero no en ese momento ese es la maravillosa de Dios ya podemos entrar al cielo y de ayer por la obra que eso es Jesús en la cruz de Calvario una obra tremenda lo que eso es en la cruz de Calvario otra cosa que eso es una cruz porque hay un problema porque era grupo del pacto y cuando la náhuva era un pacto que esa señora había un pacto incluso de Moisés con el pueblo de Israel había que solucionar el pacto entonces Jesús también hizo un pacto Jesús lo hizo en la cruz con su sangre y el cuerpo y su carne fue un pacto incluso él lo dice que tiene el cuerpo un pacto un pacto entonces Jesús también quitó el pacto pero si también dice el pacto que era un plan que estaba mal era un plague que ese plan no llevó y así es clave conocerlo porque actualmente muchos de nosotros muchos de nosotros ya hemos nacido con pactos nuestros padres nos han entregado abuelos nos han entregado a Satanás por plata por poder por cosas nos entregan hacen pactos o ustedes de novios hacen pactos con el novio con la vamos a hacer un pacto aquí los dos y a veces los cierran y los cierran con la sangre se pongan un poquito aquí y ponen la sangre entonces son pactos esos pactos hay que solucionarlos los pactos si tienen una persona de mi familia mazón abuelo mazón tengo aprendido que están que están pactados también porque los mazones pactan su futura generación o si tienen una familia satanista también pactan su generación entonces hay que solucionar toda la sociedad los pactos entonces Jesús hizo un pacto con recetas de Jesús como su único hecho el salvador el pacto ese de Jesús es el que va en la vida de usted y el pacto de Tirol quedan en un lado gracias al Señor entonces ¿qué pasa? como hicieron un pacto ese entonces demoniaco en usted o sea cuando hace el pacto lo aplica cuando hace el pacto o usted peca si entonces el Señor peca y entra bajo maldición pero están demonios en usted demonios en usted que siguen ahí igual el pacto entran demonios ahí eso no de acuerdo no es eso que usted y yo pero si son espirituales pero si el cuerpo físico usted es un espiritual usted es un espiritual mentir un cuerpo en una caja son un cuerpo ¿ok? que tenemos alma ¿ok? los espíritus demoníacos son iguales pero no tienen cuerpo usted no puede verlo físicamente así la diferencia entonces a ver Jesús va a ir por la moneda hermano gracias a Jesús que se lo hicimos con el pacto de sangre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús no esa es la solución por eso es el monstruo de dejarlo que se ve Jesús hermano entonces ¿qué es lo que digo? es clave conocerlo ¿sabelo? porque todo en la Biblia toda la Biblia toda la Biblia vive en la Biblia la Biblia en la el centro se llama Jesucristo y en el centro de toda la Biblia incluso de todo el pacto se va a ir en la Biblia Mateo 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 Juan el centro el centro de Jesucristo y en el centro de eso de eso de todo lo que Jesús hizo es la obra que hizo Jesús en la cruz si Jesús no hubiera ido a la cruz hubiera sido el viaje a la tierra en balde fracasos todo él tiene que ir a la cruz por eso dice que es la cruz entonces Jesús en la obra de la cruz es lo máximo que por amor lo dice que por amor lo dice al mundo que Dios lo único para que creen en la vida en la vida eterna y se pierden entonces Jesús la obra de Jesús es un culto barrio porque aquí se va a levantar la gente aquí mi objetivo no solamente viene que predicar de liberación y que se han irritado ustedes y todo tranquilo se sanó y tranquilo ese no es el objetivo primordial el objetivo que usted aparte de esas cosas dice esa bendición usted también puede conocer esto y usted puede también ignorar a otros ese es el objetivo multiplicación usted puede ayudar a familiares hijos miedos en la iglesia aquí ayudar a los murcianos traer el pase de bendición eso es lo que se quiere por eso el internet está de parte de los ciencias siento que parte de todo eso porque tenemos los cursos conferencias gratis la venden por internet si que apagiten esto para que haga lo mismo porque la gente está mal mucho mal usted ha fracasado mucho mal mal usted a ver que permanece entonces en el sitio todo es la clave en la obra no se que enfocarse en la obra que hizo Jesús ahora bien aclaro cuando nosotros necesitamos a Jesús como un incluso salvador de corazón nuestros pecados anteriores que han perdonado eso agarrece el canto amado las maliciones que han perdonado los pastos que se van a hacer quedaron invitados lo hizo con Jesús pero conocemos a Jesús pero estos son tan pecado y un vamos a pecar vamos a pecar hay que procurar pecar menos que como pecamos va a entrar a demonios entrar a demonios entonces por eso hay que saber esto conocer esto para todos todos los días nosotros usted y yo confesemos que el pecado es el Señor incluso pecado que nosotros que lo mismo cuenta que pecamos todo lo dice que el Señor perdóname por el pecado cometido Señor perdóname perdóname rey o perdóname que pecado que yo inconscientemente lo cometí y me encuentran tú eres santo como eres santo 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 diario 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 porque cuando usted pegó ahí de tu demonio y yo traigo enseguida pues es bueno que usted conozca esto que inclusive todo hay que haber estado hoy de conferencia aquí pero vamos a ver que continúe con el pastor traigo los libros conferencias metas en esto porque quiera no quiera que está más atarde quiera no quiera que está más atarde esto que no hay que ah no me importa yo no de tomar edad de tomar edad te está acabando con tu hogar de la familia de la plata ella afecta mucho la parte financiera trabajo de entonces el viento de Jesús todo solucionado entonces esa es la buena auticia que hay es la obra que hizo de Jesús natural es la solución la solución se llama Jesús de Nazaret un abrazo a Jesús por eso ah hermanos es tremendo la obra que hizo de Jesús cuando nos volvemos para esto y ahí lo dice la palabra de Dios pero es cierto me encantó me encantó me encantan a través de Jesús esto lo dijo no voy a decir solo a través de Jesús nada más a través de Dios de mi cuerpo no puede ser un bolígrafo entonces vamos a ver esa historia de San Marcos y lo que en los libros explico todo eso con más detalle que es lo que como fue el asunto como fue el pecado que fue el problema entonces ya sabemos que si pecamos entra demonio entonces los demonios están bien por el pecado ok no están por el pecado entonces los demonios ya hay y al que hay demonios hay enfermedades hay enfermedades hay un fracaso de infelicidad todos los hay cosas que hay pero todo eso es consecuencia todo tiene su causa todo tiene su causa y consecuencia todo 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 tiene su origen porque las cosas entonces cuando usted es una enfermedad no se enfoque en la enfermedad de hecho hay una enfermedad ya se ha caído un demonio ahí pero no se enfoque en el demonio enfoque es usted en el que lo ocasionó eso entonces entra ahora en tocarlo desde ese punto entro ahora a otra parte que lo va a explicar a ustedes sobre la palabra sobre la liberación pensamos cuál es el problema y cuál es la solución de Jesucristo ahora usted lo va a explicar a ustedes en las cuatro o cinco formas más comunes aunque casi todo la puerta más grande que por ahí hay muchas puertas donde entran los demonios y esto es clave conocerlo a cuatro o cinco puertas más grandes que hay para que usted entre el demonio generalmente esto es clave conocerlo porque usted la conoce y usted va a identificarla y usted puede ir renunciando y él va a su vida a acabar llevando fabricando demonios porque es muy importante conocerlo o usted con la liberación la tenga muy en cuenta o usted ahora en la guerra espiritual se va como hacerlo ¿ok? muy clave esto ya se compran nosotros están en eso listos sabemos que cuando aceptamos el sol y no uno se va eso es clave como hacerlo ahora explica a usted las cuatro puertas más así por su modelo ¿cuál es? primera puerta es maldiciones generacionales maldiciones generacionales maldiciones generacionales ¿quiénes son las generacionales? los pecados que hicimos antepasados en la generación pasada abuelos hasta abuelos por allá que ni conocimos pero ya nos dejamos sobre una herencia de demonios nosotros de tremendo así que usted dice usted dice usted hace ser culpable está cargando los pecados maldiciones demonios de mi abuelo que fue grupo que son los grupos por allá hice un pacto allá que fue un deñevo o mamá o papá bueno hice un cuento mamá pues ya usted sí sabe hermano yo soy una señora que ya con manzones en la zona hay con demonios con usted con demonios con usted ya claro los niños ustedes no la reina de Rafi porque mucha gente va a hacer la pregunta los niños pueden tener demonios claro que sí ya nace el demonio te sabe el demonio del hecho del pasado saludo Gracias por ver el video.